Hola amigos, quien les habla es el tecnólogo médico Juan Javier Rosa Florian, actualmente laborando en la Universidad Privada de Nuevo Orrego en el servicio de fisioterapia y rehabilitación. El día de hoy trataremos otro tema tan importante como los anteriores. Hoy vamos a ver las lesiones en el Tendón de Achilles, sus causas, su tratamiento y la recomendación. El Tendón de Achilles es el tendón más grueso, fuerte y resistente de nuestro cuerpo. Se caracteriza por unir los músculos de la parte posterior de la pierna, que son los solios, los gemelos y el solio, con la parte posterior del hueso calcáneo. Bueno, entre los síntomas tenemos que el paciente cuando hay una ruptura del Tendón de Achilles, manifiesta un dolor intenso en la región del pie y en la parte posterior, en la zona del talón. Luego también se presenta una inflamación crónica en la zona de la lesión. También vemos que el paciente tiene dificultad para movilizar el pie y hay una inestabilidad, si quisiera él deambular. Las causas generalmente son el exceso de peso del paciente o una caída que tenga de una altura más o menos regular y que caiga afectando los pies. Otra causa puede ser una lesión de un perdiz en el tobillo de mucho tiempo mal curada, lo que ocasiona una dificultad en el tendón de Achilles y una ruptura como consecuencia. También tenemos una de las causas muy solicitadas. Es el caso del paciente cuando tiene problemas en el pie, aquellos que tienen el pie plano, aquellos que tienen el pie equino. Los tipos de lesiones del tendón de Achilles son las distensiones, los delgarros y la ruptura. Las distensiones, como su nombre lo dice, se producen porque hay un esfuerzo físico sobrecargado, afectando al tendón. Los delgarros es una ruptura parcial del tendón de Achilles que se caracteriza también por movimientos bruscos, por lesiones bruscas. Es la falta de continuidad del pezón de Achilles que sucede por transmotivos graves. Según manifiestan los pacientes, se sienten como si alguien hubiera tirado una y se recibe en esta zona del pezón al momento de la ruptura y siente un dolor insoportable. A continuación, vamos a hacer la práctica brindándole la presentación de los ejercicios de estiramiento, con la finalidad de que el paciente posoperado se recupere lo más pronto posible, logrando una buena fuerza muscular y una estabilidad durante la marcha. Ejercicio número uno. Sentar en la camilla con las piernas estiradas. Realizar la dorsiflexión de los tobillos. Llevar la punta de los pies hacia arriba, evitando que la rodilla se doble. Ejercicio número dos. Sentar en la camilla con las piernas estiradas. Colocar una banda elástica en la planta del pie operado. Con la rodilla doblada, estirar la rodilla, llevando la punta del pie hacia arriba. Ejercicio número tres. Ponerse de pie sobre el piso y subir con la punta de los pies, o sea, en puntillas y luego relajar, dejando caer los talones, todo lo que se pueda. Ejercicio número cuatro. Colocarse frente a una pared. Poner un pie delante del otro separado. Flexionar la rodilla. Flexionar la rodilla de adelante sin que sobrepase la punta del pie. La pierna posterior tiene que mantener la rodilla extendida y el talón apoyado en el suelo. Ejercicio número cinco. Parado con los pies separados a la altura de las caderas, doblar las piernas al máximo, tirando el cuerpo ligeramente hacia adelante para no perder el equilibrio. Como se ve, todos estos estiramientos tienen como finalidad lograr mayor elasticidad en el tendón que ha sido operado. Porque después de una operación, el tendón que era muy duro, muy fibroso. Después de haberles brindado todos estos ejercicios y estiramientos para que la recuperación de su tendón de Aquiles sea una distorsión, un desgarro o un proceso operatorio, sugerimos a usted realizar estos ejercicios dos veces al día de acuerdo a su horario disponible, tanto en la mañana como en la tarde o en la noche. Y no olvidarse de consultar para que sea evaluado cada 15 días por su médico especialista o por el fisioterapeuta. Ténganlo ustedes por seguro que nosotros en equipo, como venimos trabajando, deseamos lo mejor para usted, devolverle esa flexibilidad a su tendón de Aquiles para que su marcha sea tan normal como antes del accidente. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.